Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Yagatan y vamos a jugar a Digimon World 2 Y en el anterior capítulo hemos ido... En el anterior capítulo hemos pasado el torneo proceso y recibimos una petición del Woodmon de la Digi Granja El cual nos pide detener el duelo entre Mega Cauterimon y Simdunamon Nos enfrentamos a Mega Cauterimon que es uno azul He notado alguna curiosidad acerca de la franquicia de Digimon Hay nombres... bueno, aunque no sé por qué me asombraría que un nombre de un Digimon Fuera el mismo en la versión japonesa que en la versión americana No sé por qué pensaría que sería... que sería una curiosidad Si casi todos los juegos lo tienen Tienen algunos nombres que son diferentes dependiendo de una región u otra Por ejemplo, entre los occientales y los nipones Y el nombre en japonés de Mega Cauterimon es Aclus Cauterimon Así como muchos Y ahora sí, vamos a ir a lo que toca Que es, como decía antes de que me interrumpieran los Digimon salvajes Hay muchos nombres que son... que varían según las versiones Y ahí ya estamos en donde... ahí hablando del Rey de Roma Nos encontramos con Simdunamon Y vamos para allá Aprovechar el corte para así... preparar el equipo En plan asignarle objetos y todo eso Y ahora sí, vamos a hablar con Simdunamon ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Conoces a Mega Cauterimon? ¿Qué? ¿Se anula el duelo? Ya veo Necesita más entrenamiento Solo los rivales y el duelo era para... ver cuán fuertes somos Pero si él se hace más fuerte, tendré que entrenar más ¡Entrenaré más! ¡Hasta siempre! Vaya, nuevo duelo Digo, en un duelo entre Simdunamon y nosotros Y ahora sí, vamos a informarle De esto a Woodmon Ey, Jonat He oído que Mega Cauterimon no tuvo el duelo con Simdunamon Estoy muy aliviado Gracias, recuerdo que hay recompensa en el centro oscuro A la orden Misión cumplida Juntos Tamer Dinero Cañón de Flor ¡Wow! Un momento, ese no hace referencia al movimiento catístico de Lillimon Y ahora vamos a equiparle la... el cañón flor a Lila Que imagino que ya debe tener suficiente nivel para eso Mmm... nivel, nivel de sobra Nivel de sobra lo tiene De nivel lo tiene, pero de sobra Y ahora sí Vamos a ir A lo que toca Que es Nada más y nada menos Que la misión de la unión Este es el centro de recepción donde nos ocupamos De las misiones solicitadas Por la sede de la unión Veamos Wow, esta es la misión La solicita Raigo Bueno, vamos a la sala de unión Y a hablar con Raigo Porque eso ya se está poniendo raro Oh, Jonat Estás aquí Creo que vas a tener más trabajo Encima de ti Es mejor que estés preparado Bueno, buena suerte Veamos que nos tiene preparado El bueno de Raigo Oh, Jonat Estás aquí Misión... Oh, la investigación En ruinas trailer Raigo Creo que deberíamos dejar que Jonat Se encargue Estás en lo correcto Quiero mantener esto entre nosotros No hemos visto a la jefa Julia O a Chaos Galanmon Últimamente Miramos alrededor Pero nadie sabe dónde fueron ellos Intentamos rastrear el Digivice de la jefa Pero no podíamos encontrarla por ningún sitio de ciudad ¿Dónde fueron ellos? ¿Están a salvo? Así que he decidido gestionar la misión de la unión Hasta que la jefa Julia y Chaolas Galanmon vuelvan Lo estás haciendo bien Raigo Eres el próximo líder de Cuerpo Nocturno Con seguridad Déjame a mí Sam Bamon Se ha mejorado Pero el servidor Aún está inestable Por favor Investiga el interior de ruinas de Pesadilla Cuento contigo Okitoki Se estarán preguntando ¿Estamos en las ruinas trailer? Y la respuesta es un rotundo Sí Estamos en las ruinas trailer En... En... Como habrán notado Las misiones nos envían a ciertos puntos En las misiones Iniciamos desde ciertos puntos Desde puntos distintos Dependiendo de la misión Y los de la unión No son ninguna excepción Vaya El príncipe sí que ha fallado Bueno Menos mal que Lala Se encargó del resto Sigamos investigando Y sí Wow Este castillo se ve tenebroso Porque esto Miren por donde se mire Es un castillo Ahí tenemos a Tapirmon No me acuerdo Si lo hemos visto En cámara o no Un momento Ya nos encontramos Con el verdadero Vaquemont En la batalla Mientras hablamos Sobre Sobre Lo de los distintos puntos De la misión En la En lugares Puntos de inicio En las misiones Aquí había cofres Pero los conseguí Los fui consiguiendo Por fuera de cámara Mientras le peleaba What? Ah Quizás debería ir A ese hueco Digo El cebollón negro Vamos para allá Y ahora sí Vamos a investigar Por acá A lo mejor Nos envían A otro punto Y por cierto Estamos Como en un No sé Como Como una especie Terminal O algo Por el estilo O como un puente O un túnel Un túnel digital Podría decirse Pístola de poder O Ah Pístola de poder Hacia los Pantomons Si Estaría Ignorando A los A este Bakemon Pero Ese Andromon Pero Andros Acabará con él Vaya Vaya Nombres Andros Bueno Viene de Andromon A ese se me ocurren Buenos nombres Para los Digmon Y aquí hay Repara todo Full Repara Repara todo Ahí tenemos Vaya Vaya Como que No Ya pasamos Por Por la puerta Por Esa Terminal Y ya nos Encontramos Con Digimon Nuevos Pues si Esa es la gracia Al fin y al cabo Como que Los La aparición De Digimon Varían Según La misión Que hayamos Realizado O cuantas veces Hemos Hecho la misión En cierta Área Miremos Voy a Mirar por Acá Por aquí Hay un camino En el camino Para Pasar un poquito Adelante Y a mirar Bueno Aquí hay un cofre Y ya saben Donde hay cofres Ahí voy Aunque consiga ciertos objetos Inútiles Pero Ahí Tenemos Digitamamon Y Cangemon No sé Si lo hemos visto En anteriores Capítulos Bueno Veamos Que What Va a ser Digitamamon Resistió El 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 ataque De Un momento Antes de nada Voy a ir A usar La pistola De poder Y que Andros Se encargue De Digitamamon Así para Darle a los Dos Digimon Al mismo Tiempo Aunque Podría haber Hecho que Lila Le dé El golpe De gracia A Digitamamon Pero Quiero Darle Ese honor A Andros Ahora Que lo pienso No sé Si me habría Enfrentado A Digitamamon O no No sé La verdad Ah Ya me acuerdo Ya me acuerdo Si me enfrenté A Digitamamon Pero Cuando nos enfrentamos A Pulsa En la En Lo de la jungla Resistor Cuando fuimos a la jungla Resistor Por primera vez Ahora Ahora ya me acuerdo Veamos Aquí hay un solo camino Un cofre Nada más A seguir adelante Un Digimin 400 Triple Ahora que caigo Algunas veces Que he jugado Una mayoría De veces Que he jugado Este juego He estado Acumulando objetos Como quien no quiere Y la cosa Vaya Bueno Después de todo Phantomon Este La etapa Perfeccionado Que se podría esperar Aunque Que el recitado El ataque Más que el resto De por si Este Digimon Está como A nuestro nivel A nuestra altura Aunque Lo hemos derrotado De un De un Dos En un Dos por tres Llegamos Al final Del túnel Veamos En donde Aparecemos Ahí mismo Y ahí Podremos Regresar Si queremos Pero no Quiero terminarlo De una vez Voy a explorar Por acá Por si Aquí no hay nada Simplemente Es un callejón Sin salida Eso es lo que veo En algunos RPGs Que en algunos Algunas Malmorras Por así decirlo Aparecen Callejones Sin salida Y aquí tenemos A Momimon Vaya Una momia Con Rifle O ametralladora No sé Qué arma Poseen Esas Momias Pero No les dimos La oportunidad De usarla No le dimos Y ahora Sí Vamos a Inspeccionar La zona Sí Por aquí Por aquí Es el camino Correcto Veamos Y Llegamos A La zona Del jefe Cinemática Se aproxima Se aproxima Un enemigo Cuatro Socaimons Fácil Aunque No estaría Tan seguro Fue Que sea fácil O Fue Que no No hay que asegurarse Nada En esos momentos Lluvia púrpura Algunos van a sobrevivir Otros No tanto Por si acaso Por si sobrevive Uno Si sobrevivió A una Lluvia púrpura ¿Por qué no Sobreviviría A ese? Aunque El príncipe Momimon Sea de nivel Mega No solo Nos va a durar Una batalla Solamente Nos va a durar La batalla Solo Nos durará Esta vez Espero No arrepentirme De haberme metido En esas batallas Porque Esos enemigos Son unos Debiluchos Ese es Sucaimons Si que sobrevivió A la lluvia De lilas Vamos a ver Si esos Esta vez Si Sobrevivieron A la lluvia Púrpura No es tan mal Un Ah Si Voy a cargarme A dos Sucaimons Y me imagino Que a este Caerá por Veneno Claro Claro Si este No falla Si Lala No Lala Parece que Quiere Simplemente Que dure Una batalla Ya Le aburre Que Tenga poca duración Y cayó Uno Veamos Si Andros Atacará No Falsado El príncipe También Lala Le dará El golpe De gracia Este Es suficiente Para acabar Con él Y ahí Conseguimos Nivel Vamos a equipar Destellos No me interesa Realidad Destellos No me interesa Yo no Yo soy más de Fuerza bruta Que de Causar Problemas De estado Como dije antes No se si Dije antes O no Has vencido A mi Tsukamon Eres muy hábil Eres Ese Tamer Del que Había He oído Hablar De verdad Que es un Vaso Mundo Tu no Puedes ser Ese Tamer Pero nunca Supe Que habría Otro Con tanta Habilidad Ese Es el Tamer Del que Estaba Hablando Vamos a Ocuparnos De esto Para Ahora Para no Tener Que hacerlo Más Adelante Eso es Correcto Jefe He sufrido A causa De este Tamer También Vaya Vaya Aquí Tenemos A Skul Balushimon Y a Merukimon Este Tamer Se puso En el Camino De nuestro Trabajo Y robó Nuestra Mercancía Nos Hizo Papilla Jefe Y como Queda Claro Ya entiendo Por qué En esta Versión Es Mercurimon Resulta Que en la Versión Japonesa Es Mercurimon Pero Me imagino Que por lo De los Anime Y todo Eso Lo cambiaron A Merukimon Porque Mercurimon Es El Guerrero Legendario De acero En Digimon Frontier Así Que Entonces Tú Eres Ese Tamer También ¿Eh? Tamer ¿Eh? ¿Cómo Te atreves A meterte En Nuestro Camino Colón Co De Realización De Trabajos Oh Oh ¿Tienes Problemas Jonat? Estamos Aquí Para Ayudar Llegas En Buen Momento Co Ah Pero Supongo Que Estos Chicos Son Una Pieza Del Pastel Para Jonat De Cuervo Nocturno ¿Cómo Te atreves A Insultarnos Merukimon Skull Baluchimon En Kat Gelsen De Ese Niño Insoportable Voy A Tratar Con El Tamer Pues Claro Dos Contra Uno Dos Grandulones Contra Un Tamer Y Nos Embrantamos A Gelsen Si Me Imagino Que No Voy A Atacar Por Te La Lluya No Le Hará Mucho Daño 117 Si Nano Rotura Si Si Mis Matemáticas No Me Fallan Ese Le Hará Más Daño Hora De La Lluvia El 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 Este Sin duda Le Hará Mucho Daño Es 73 Por 4 Está Claro Que Este Digimon Resiste Tanto Que Sería Un Buen Tanque Aunque Ahora Que Lo Pienso Debería Haber Colocado Aluna Más Bien Para Curar Llama Furiosa En Serio Este Poquito De Daño Recibo Bueno Yo Pensaba No Era Para Tanto Yo Pensaba Que Sería Una Batalla Difícil Pero No Para Tanto Pues Bueno Vamos A Hacerle Mucho Daño Rinkazam Ataca Con Sus Espadas Como Se Nota Que Los He Sobre Eleviado Parece Como Si Los Hubiera Sobre Eleviado Ya Que Los Jefes Me Parecen Sencillos No Se Si Se Me Pasó Un Poquito Solo Del Leveleo O No Los Tenemos A Mitad De Vida A Gallo Mom Como Estaba Diciendo Acerca Merukimon Lo De Mercurimon Es Por Una Clara Referencia Al Dios Mercurio Ah Por Lo Menos Andros Si Recibe Daño Considerable Pero En Cambio El Príncipe Lo Recibe Uno Igual Que Lala Quizás Porque Tanto El Príncipe Como Lala Han Pasado Por Muchas Digivoluciones Por Muchos Cambios Digivolutivos Y Aunque Me pareció Bien Dejar Andros Aquí Al Frente Aunque Si Para Hacerlo Más Interesante Sé Que Va A Durar Mucho El Vídeo Y Todo Eso Pero No Quiero Cortar En Medio De La Cinemática Quedaría Maluco Como Como Vieron Lala También Aguanta Demasiado Y Mirad Cuántos Alumnos Lo Tenemos Puede Que En Algunas Batallas Me Salga Mucho Más Haga Hace Que Dure Mucho Más El Vídeo Es Lo Que Tienen Las Batallas Consecutivas Primeros Contra Los Zukaimón Menos Mal Que No Me Tocó Que Tentarme A Tanto Que Feo Si No Se Podría Alargar El Vídeo Vamos A Acabar Con Este Digimon Andros Le Dio El Golpe De Gracia A Pesar De Haber Sido Una Considerable Cantidad De Daño Wow Grizzly Ya Está Al Máximo Andros Tiene Una Nueva Técnica Una Nueva Habilidad Lala Al Nivel 48 El Príncipe Al Nivel 37 Luna Al Nivel 51 Grizzly Al Máximo Y Mash Gargamon Al 50 Esto No Puede Ser Joe Gallo Mon Perdiendo Contra Ese Este Chico Está Bien Jefe Jefe ¿Cómo Puede Ser Esto Wow Uff Estuvo Cerca ¿Estás Seguro? ¿Me Estás Permitiendo Tener Tener Las Tres Palabras Per De Gracias Jonathan Podemos Restaurar La Zona De Acceso De Ciudad Cerid Supongo Que Te Juzgué Mal Lo Siento Ambos Somos De La Unión Tamera Así Que No Actuando Extrañamente Últimamente Él De Repente Empezó A Decir Que Ciudad Ha Sido Destruida Por Una Conspiración De Cuerpo Nocturno Eso Es Extraño ¿Cómo Está La Jefa Julia Algo Extraño En Su Lado Ya Veo Me Lo Imaginaba Debe Debe Haber Alguien Intentando Hacernos Luchar Los Unos Con Los Otros Esto Debe Ser Porque Los Jefes Están Actuando Tan Extrañamente Jonat De Ahora En Adelante Vamos A Trabajar Juntos Vamos A Compartir Información Y Descubrir Quien Está Detrás De Todo Esto Vamos A Intercambiar Las Direcciones De Email En Nuestros Digibytes Bien Volveré A Ciudad Zenit Ahora Nos Vemos Jonat Gracias De Nuevo Por Las Palabras PD Y Con Eso Vamos A Dejar Aquí El Vídeo Si Les Gusto No Duden Darle Un Digi Like Suscribirse Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Vídeo Con Sus Amigos Y Sos Todos Amigos Aquí Mister Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Vídeo Gracias.